Y si quieres abrimos otro melón. Yo pienso que los jóvenes no debería comprar vivienda a ninguno. Pienso que la vivienda... Párate, párate. Ahí no lo tengo tan claro. Yo te doy mi punto de vista. Mi punto de vista es que la mayoría de gente cuando se compra una vivienda se ata de por vida a una zona. Y a un entorno. Y a unos amigos. Y a una empresa. Y cuando uno está empezando tiene que intentar maximizar el margen de crecimiento que tiene tanto personal como profesional. Y es posible que a lo mejor nosotros hayamos tenido suerte donde hayamos nacido, con nuestro entorno, en nuestras primeras oportunidades. Pero muchos jóvenes su única meta es conseguir el primer trabajo, no dejarlo, sea cual sea, solo por poder ahorrar la parte de la entrada y comprarse el piso para ya haber cumplido el sueño español, que es tener una vivienda. Y muchas veces tendría una oportunidad laboral en Londres mucho mejor o en el centro de Barcelona o en el centro de Madrid. Y yo creo que ata demasiado cuando uno es joven esa deuda y esas ganas de tener la vivienda. Y ese dinero realmente, o sea, a nivel financiero, invirtiéndolo a largo plazo en fondos indexados, jamás vas a tener menos rendimiento que en el que vas a tener por tener tu vivienda en propiedad. Aunque incluso tengas que alquilar y no estés descontando la amortización que haces que no tiene que ver con los intereses. Y entonces, para mí, el coste de oportunidad de tener todo tu patrimonio totalmente bloqueado en una vivienda que encima no le hace ningún rendimiento económico, que lo único que haces es no tener que pagar alquiler, pero tienes que pagar hipoteca durante 30 años, no merece la pena en mi opinión. Porque la gente se pierde muchas oportunidades laborales y de crecimiento. O de montar un negocio. Porque a ver quién monta un negocio cuando tiene una hipoteca detrás. Que sabes que te van a acabar embargando, que tal, si va mal. Entonces, desde mi punto de vista, la misma lógica que aplican los negocios, aplica a las personas. Porque al final las personas somos un negocio. Que necesitas invertir en crecimiento, que a lo mejor el negocio en el que estás en el sentido de tu trabajo no es el mejor. Y te resta mucho margen de maniobra ese peso mental de casa, en mi opinión. Totalmente de acuerdo. Comparto tus palabras, pero yo tengo un punto de vista que es proteccionista. Y te voy a explicar por qué. Al final el sistema pasa porque en los años 70 hubo un baby boom. Y desde los años 70 hay más perros que niños en las casas. Con lo cual, este sistema, que es un sistema de Ponzi en las pensiones, va a pasar por, sin ninguna duda, reducirse las pensiones. Entonces, ¿qué sucede en un sistema como el español? En el sistema español, donde cada vez hay menos niños y hay menos gente trabajando que pague las pensiones, va a pasar que los de mi edad, vamos a cobrar una pensión de mierda, pero los de tu edad, os vais a comer los mocos. Entonces, yo si fuera tú, si fuera tú con tu forma de ser, no me compraría una empresa, no me compraría un piso. Pero yo reconozco que no todo el mundo es como tú. Y no todo el mundo es empresario y no todo el mundo tiene las capacidades, ya no te diría ni siquiera capacidades, sino iniciativas. O sea, yo, si yo soy yo, no me compraría un piso, pero yo tengo nueve amigos que sin duda les recomiendo que se compren un piso. ¿Por qué? Pues porque mis nueve amigos cobran una nómina de 1.500 euros y ahora tienen 40 y pico años, pero si no se compran un piso, cuando tengan 65 o 67, van a cobrar lo que ahora consideraríamos unos 300 euros. Y si estás viviendo de alquiler, con 300 euros estás muerto. O sea, con 65 años, si no tienes algo donde no tengas que pagar, estás muerto. Entonces, yo lo que estoy abogando o diciendo es, oye, la gran mayoría de la gente que tiene vidas normales, que son sueldos estándares, debemos ayudarles a que generen un ahorro que no lo están generando con las pensiones. Si lo generas vía, oye, si tú ganas 3.000 o 4.000 o te vas a Londres a trabajar por 7.000 y eres capaz de ahorrar, sin duda es mucho más eficiente no comprártela que comprártela. Pero el 90% de la gente que yo conozco, si no se la compra, están muertos con 65. El problema es que no van a coger el ahorro que podrían tener financiero y canalizarlo en inversión. Los que no tienen capacidad de ahorrar. A ver, más o menos la capacidad de ahorrar es la misma porque mucha gente se piensa que la hipoteca va a acabar siendo más barata que vivir en propiedad, pero la realidad, por ejemplo, ahora con los tipos actuales o con unos tipos razonables, quitando los últimos años de tipo cero, es que, o sea, la diferencia entre alquilar y tener propiedad es que no tienes que hacerte cargo de los costes de comunidad, de reformar la casa cuando toca, de los impuestos y todo esto. Sí, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Un alquiler de cuánto quieres poner? No sé, da igual, 1.100, por ejemplo. ¿Cómo haces para vivir y pagar 1.100 euros con 65 años y con una pensión de 600? Claro, el tema es el siguiente. O sea, si tú, por ejemplo... Si el problema no está en la vida laboral, el problema es cuando te jubilas. Sí, pero el tema es la diferencia de utilizar el dinero para la entrada y el 10% de impuestos con simplemente invertirlo en otro activo. Yo los que te estoy diciendo tienen cero ahorro. Es que ellos viviendo de alquiler son incapaces de ahorrar. Claro, pero esa gente sí que tiene un problema ya de acceso. No, no, pero es que es el 80% de la gente que conozco. Sí, pero en España tenemos un 75% de propietarios. Es decir, todos esos propietarios han tenido que tener de alguna manera el acceso... Son gente mayor que tú y que yo y que seguramente los que estarán salvados son los que hereden el piso del papi. Ya. A ver, lo que sí que está claro es que no hay correlación entre los ciudadanos de los países más ricos con el porcentaje de vivienda en propiedad. Yo creo que hay que generar vivienda más asequible, tanto de compra como de alquiler y hay que darle garantía a la gente que va a jubilarse de aquí 20 años que pueda vivir. Porque yo veo una pata para adelante de todos los gobiernos que me están pasando y que todo el mundo está ahí calladito. Aquí estamos pagando todos como cabrones. Y cada vez más deuda. Pero vosotros... Escuchadme, vosotros no vais a cobrar una puta mierda. Sí, sí, está claro. Que lo tengáis claro porque el dinero de las contribuciones se van a ir a pagar la deuda que se está yendo a tomar por el puto culo. Entonces, tú vives de alquiler. Yo vivo de alquiler. ¿Tú tienes capacidad de ahorrar para hacer un fondo indexado? Sí. ¿Sí? Quiero decir, según yo lo que he visto en tus vídeos de YouTube, fondo indexado puedes poner desde 50 a 100 euros. Sí, pero ¿cuánto puedes ahorrar de aquí a los 60? Si no compras un piso. Yo un día con las calculadoras que Javi había puesto en sus vídeos de... Es que el interés compuesto al final es poderoso. Sé que es un tópico, pero si tú puedes meter 300 euros al mes en fondos indexados en 30 años, que es más o menos lo que es una hipoteca. Sacabas un millón, ¿no? Al 7%, que es un rendimiento muy razonable porque al final el MSC igual a 1,8 y pico, el SP500 es un 10 y algo. Al 7%, que más o menos descontamos la inflación y es un rendimiento más razonable. Con 300 euros al mes, en esos 30 años serían un medio millón más o menos ajustada a la inflación. Es decir, que te podrías comprar el piso medio de... porque estamos ajustando la inflación al retorno, de 250.000 y tener otro colchón financiero de 250.000. Y eso son con 300, 400 euros al mes. Yo creo que si somos capaces de que la gente se compre un piso con 10.000 euros ahorrados, el dinero que pone de hipoteca, que sean pisos obviamente asequibles, es lo que paga de alquiler. Que una cosa la cambia por otra. Creo que con 25 años dejara de pagar el piso. Eso sería una solución más que razonable. Porque al final no te estoy incrementando la renta que tiene que percibir la persona, sino te estoy diciendo, oye, en vez de emplearlo de aquí, mételo ahí. Eso estaría increíble, pero... El problema es que no puedes poner ni el 20%, no puedes ahorrar. O sea, yo totalmente de acuerdo. Si tienes que poner un 20% más un 10% de impuestos, la ecuación esta se la ha tomado por culo. Es que yo creo que el Estado debería garantizar que todo el mundo pueda comprársela una vivienda. Todo el mundo debería poderse comprar una vivienda sin pagar ese impuesto y sin poner un 20% de garantía. O sea, yo no te digo que sea gratis, porque gratis no va a funcionar. Pero coño, que alguien pueda ahorrar 10 o 15 mil pavos y se juegue sus 15 mil pavos a comprarse su vivienda. Se me ocurre, porque en América también lleva mucho tiempo con este debate. Y ahí es verdad que hay préstamos que tú pones el 1% y te permiten entrar. Pero el problema es que, claro, si facilitas la entrada de compradores al mercado, pero no construyen más, el precio no va a bajar. No, es que es una balanza. Es que hay que construir mucho más y hay que dar facilidades al que construya pisos asequibles y hay que dar menos facilidades al que construya pisos caros. Lo que pasa es que ahí el debate que tiene en América es que quizá no lo hacen porque no interesa en el sentido de que la mayoría de votantes son la generación que sí tiene los pisos en propiedad. Y si se permite, se liberaliza muchísimo el suelo y se permite construir mucho y los precios bajan o se mantienen estables, la sensación que tiene la generación que más vota es de... Hostia, están menguando nuestra riqueza, porque la mayoría de las familias tienen el ahorro en la vivienda. Entonces hay mucha corriente que también dice que los políticos simplemente no lo hacen porque no les interesa cabrear a la parte que más vota, que es la que tiene las pensiones y los pisos en propiedad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que al final los votos son poder, pero a mí me preocupa mucho la situación de mucha gente que se va a ver jodida y se va a ver jodida y no va a haber una solución. Porque no va a haber una solución para esa gente. O sea, los que lleguemos a viejitos, más vale que tengamos ahorros de alguna forma porque no va a haber pasta para nosotros. O sea, es así. O sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que es mucho más eficiente gestionar el dinero si es que eres capaz de gestionarlo. Pero claro, ante la visión que yo tengo de amigos y familiares que no pueden gestionar el dinero, coño, pues hay que hacerles algo para que esa gente pueda acceder a una vivienda para que cuando llegue a 65 como mínimo no tengan que ser vivida con puente, macho. Es que probablemente lo suyo sería una solución más integral, como lo que tú dices de, oye, pues facilitar ese acceso a la primera vivienda. El sistema de pensiones que tenemos, cambiarlo por completo porque no funciona y no tiene sentido. Tendría que ser un sistema de capitalización en el sentido de que tú el dinero que le das al Estado lo inviertan, lo inviertan y lo gestionen medianamente. Ya no excelentemente, pero medianamente. Y ese sistema puede ir creciendo. Pero es que ahora la seguridad social se financia a deuda. Es decir, es que ya es insostenible hoy, no es el día de mañana. Pero fíjate que lo que dice José, con tus propuestas de lo de vivienda accesible y tal, estamos como dependiendo del gobierno. Estamos, entre comillas, jodidos. Yo no quiero depender del gobierno, yo quiero depender de los empresarios. Pero claro, para que un empresario haga vivienda accesible, hay que poner ciertas facilidades. O sea, claro, si tú eres empresario y hacer vivienda accesible está capada en precio y no tienes rentabilidad, pues no vas a hacer vivienda accesible. Oye, tampoco te digo que se forren, pero hay que intentar repartir un poco. Si hay alguien que trabaja, habrá que pagarle. Pues si no, ¿qué quieres? ¿Que ese tío se arruine? Es que somos gilipollas. Y después, coño, si hay bancos que están suscritos o adscritos a las administraciones públicas, pues que esos bancos financien las hipotecas de esos promotores. Porque es de interés público que se construya vivienda pública asequible. Están baldíos todos los terrenos de VPO porque nadie quiere construirlos. Y es así. Entonces, oye, cuando yo vea muchas grúas de VPO, te diré, oye, se han pasado. Pero es que tú hablas con cualquier constructor y nadie quiere construir VPO porque dice, tío, ¿cómo que hago construir VPO? Si mi coste son 500 y lo puedo vender por 490, si es que pierdo 10 euros por cada metro cuadrado. Es que es ridículo. Entonces, oye, habría que montar un sistema para que el constructor no se forre, pero que como mínimo pueda construir. Si es que la construcción ha incrementado sus costes un 35% en un año y el módulo de VPO no han incrementado. Entonces, chicos, es que te has comido todo. Y no podemos permitirnos un año sin construcción VPO porque la gente sigue creciendo y sigue habiendo demanda de pisos. Y yo, a mí se me cae el alma al suelo cuando veo gente compartiendo habitación y llevándome la contra, ¿no? Como diciendo, es que sí, claro, comparten una habitación pero te llevan todos un móvil de último modelo. Es una estupidez. Y eso es una gilipollez. ¿Y qué pasa? ¿Y hay que criminalizar a un tío que se ha comprado un móvil? Pues a lo mejor si al igual se ha pegado tres semanas sin comer, si yo lo veo la sirena. Si ahora en la inflación, cuando han empezado a subir las cosas, la gente ha cambiado el modelo de consumo. O sea, antiguamente, cuando venía una crisis, la gente dejaba de ir al restaurante y entonces empresas como supermercados y tal empezaban a notar que la gente empezaba a comprar cosas más caras porque como no iban al restaurante se lo hacían en casa. Ahora la gente sigue sin dejar de ir al restaurante y lo que han hecho es compran más mierda para casa. ¿Sabes? Antiguamente era al revés. O sea, oye, pues si no puedo ir al restaurante, me compro los langostinos y el sábado en mi casa con mi parienta. Pues ahora no, la gente sigue yendo a comerse una hamburguesa al restaurante porque no les da para más pero en tres semanas comen pan con jamón dulce porque para el jamón salvo ya no les da, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso nosotros lo vemos y se te parte el alma, ¿no? Entonces, al final, un tío lleva un móvil de no sé cuánto y una pampa de no sé cuánto pero come bocadillo de sándwich en su casa. Entonces, oye, que el tío haga lo que quiera con su dinero. Eso faltaría, ¿no? Tú hablábamos del acceso a vivienda y tal y cual y pascual. Y tú hablabas del tema de inversión, ¿no? Fondos indexados, todo esto. Esa parte, el tema de fondos indexados y que hagamos algo con nuestro dinero, al menos está, digamos, la pelota en nuestro tejado. Yo creo que el 80% de la gente que conozco, que aprecio y que quiero pueden tener de ahorros 20.000 euros. Bueno, pero no está mal 20.000 euros invertidos a 30 años. Es decir, al final es como un piso. Obviamente no le va a solucionar la papeleta a 10 años o a 5. O sea, ¿qué pasa? Que son 20.000 euros que de repente le viene un resfriado y acaban en 12.000, ¿sabes? Y esos 20.000, o sea, no son 20.000 de los cuales se pueden olvidar, ¿sabes? Son 20.000 que los tienen a cuenta corriente. Y esa cuenta corriente, pues les da algo, no te digo que no. Pero si les da un 5% y les dan 1.000 pavos al año, pues es lo que utilizan para ir al Caribe, ¿entiendes? Entonces, es que no tienen capacidad para ahorrar 70.000 ni 80.000. Y entonces, por eso, muchas veces cuando me dicen, oye, ¿tú qué harías a emprender? Si es que no te queda otra. Pero no todo el mundo está capacitado para emprender. Por eso. Pues como no todo el mundo está capacitado para emprender, habrá que buscarle soluciones a esa gente para que no se queden debajo de un puente. Al final yo creo que el tema es también entender, o sea, si lo analizas, emprender es montar tu propia empresa. Pero si tú estás trabajando... Hostia, pero eso lo sabes tú, ¿eh? El otro día me decía un chavalito, me decía, ¿pero cómo hago para emprender? Digo, pues véndele, yo qué sé, sube al vecino y pregúntale si necesita manzanas, tío. Cualquier cosa es emprender, pero tú lo ves, pero la gente no lo ve. A lo que me refiero es que, por ejemplo, tú puedes montar una empresa y si te va muy bien, la vas a ir haciendo crecer a un 20-30% anual, lo que sea tal. Pero si tú tienes 200 euros extra al final del mes y tú ves que no vas a tener pensión, es que no te queda otra que emprender de la única manera que tú a lo mejor puedes, que es poner ese dinero para comprar empresas a través de un fondo de inversión. Y está claro que no te vas a hacer rico en 10 años, pero sí vas a poder tener una jubilación relativamente digna en comparación al sistema actual. O sea, es cierto que la gente lo tiene muy, muy jodido. Por eso yo siempre digo que antes de pensar en emprender, lo que hay que hacer es maximizar tu potencial de ganancia, porque, o sea, que me perdone mucha gente, pero lo que no tiene sentido tampoco es no progresar profesionalmente, ya no digo emprendiendo, sino profesionalmente a lo largo de 30 años de carrera profesional. O sea, si esa mentalidad de llegar a un puesto de trabajo y no pelear por ascenso, no pelear por ver en qué otra empresa del sector te puede ir mejor, eso, ahí hay un problema de base. Es decir, si tú... ¿Pero eso no crees que va un poco en la actitud de cada uno? Sí. Yo soy tremendamente ambicioso. O sea, a mí me pones a repartir Coca-Cola en un camión de Coca-Cola y al cabo del mes soy el jefe de los camiones de Coca-Cola. Claro. Pero es porque soy así. Pero yo reconozco que tengo muchos amigos y he tenido muchas relaciones con gente que no eran así y que no entienden esa forma de ser. De hecho, yo he tenido grandes amigos que tomándome un café me han dicho tío, tú podrías venderte a la empresa e irte a jugar al ping-pong cada día o a la petanca. Y digo, ya, pero es que yo no quiero irme a jugar a la petanca. Es mi forma de ser. Y ellos no lo entienden. Yo eso estoy parcialmente de acuerdo, pero también... También, o sea, al final cuando reflexiono sobre esto acabo yendo a terrenos un poco oscuros porque luego ves las estadísticas de uso de ansiolíticos, de depresiones y de suicidios y están al alza. Sí. Entonces, a lo mejor no hay que ser, yo creo... O sea, no hay que aceptar tanto la idea de... No, es que es muy conservador. Vale, es muy conservador y no tiene ambición, pero a lo mejor no le está haciendo bien. Es decir, a lo mejor hay que empujar a la gente a que se le despierte ese fueguecillo interno y diga, hostia, que la vida es como un libro, que son capítulos, que esto no es dos etapas en las que de uno a los 65 estoy trabajando y de los 65 en adelante vivo de una pensión que encima no van a tener, ¿no? Mira, yo creo que del 76 para acá o del 70 para acá la cosa iba mejor. A partir de los 80 ha ido a peor. Cada año ha ido a peor. Nosotros nos vamos pasado mañana a Argentina. Tú te vas a Argentina y la gente tiene un colmillo afilado hasta aquí, pero hasta aquí, ¿eh? Porque al final los tiempos fáciles hacen personas débiles y estamos rodeados de personas débiles que han ido a su papá y a su mamá y les han dicho, cómprame una bicicleta y la han tenido. Sus padres se la fabricaban y jugaban a la peonza y juegan a no sé qué. Pero los niños de hoy en día piden por la boca y antes de que la han pedido ya se lo hemos dado. Entonces, claro, ese niño cuando va a la vida real no entiende nada. No entiende que él no vaya a ser el ministro. Coño, si me han tratado como un ministro hasta los 20, ¿cómo que ahora me voy a una empresa y no soy el ministro, no soy el jefe?